suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona quedan sólo cinco días para eliminatoria de vida o muerte de cuartos de champions que tenemos contra el parís saint germain en parís y uno de los jugadores que va a acaparar todas las miradas aparte de kylian mbappé va a ser sin duda nuestro crack canterano la min llamar vamos a escuchar la última entrevista que dio la mina un medio culé atentos a lo que dijo nuestro crack canterano sobre su futuro soy aleatoria de champions contra el psg y sobre el futuro de xavi muy importante vamos a por ello en ti el presidente laporta dijo la semana pasada en una entrevista mundo deportivo que ha rechazado una oferta de 200 millones de euros qué significa eso para ti esa apuesta que que hace el club contigo no para mí son cosas que te ponen contento que puedas reconocer tu fútbol tu trabajo y nada muy contento la verdad pero estoy centrado en el próximo partido a ti cuando te llegan cosas a través de tu padre de tu representante jorge méndez las escuchas pero tú tienes el mensaje muy clara de lo que quieres escucho pero yo estoy focalizado en jugar y en el próximo partido tienes contrato dos mil 26 y cuando tengas 18 años podrás hacer uno más amplio el compromiso de estar aquí mínimo 2030 qué mensaje le daría a la afición un poco del barça que pueda estar preocupada un poco con los que vienen con dinero de fuera clubes que tienen mayor músculo financiero que el que tiene el barça ahora como que acabo de firmar que aún falta de los años aún falta mucho que tranquilidad y que disfruta sobre todo tú firmas casi una vida aquí como en esta cuyo ojalá puede ser una leyenda del barça ojalá si el próximo verano desde el barça que se está comentando hoy internamente vienen y te ofrecen el número 10 que tiene ansu pero que está cedido en el en el brighton y al final él no siquiera lo aceptarías o te daría vértigo jugar en el nuevo camp nou 125 aniversario con ese dorsal bueno al final lo que has dicho tú ahora de ansu aunque no esté aquí desempezando por si ansu no no sigue aquí pues para mí sería un orgullo de la gente es un sueño para cualquier niño ser el del barça yo creo nadie creo que nadie en este mundo diría que no pero nada es es cosas que gestionan en el club verano también vienen emociones fuertes y las agrocopa si no hay clubes que no hay lesiones si después de cómo comparar los juegos olímpicos tú que dirías yo creo que no sería algo lógico ir a las dos porque al final siempre desde que empezamos se ha hablado de lo de que no se cargue que no puede demasiado y no tendría sentido ir a las dos o sea obviamente si tengo que ir al final está jugando con españa y es un sueño pero sobre todo enfocado en la eurocopa estoy o sea que dirías que no si dependiera de ti dirías que no a los juegos olímpicos también depende si la eurocopa como vaya pero yo creo que lo más importante sería estar para la eurocopa y si se ve bien si no hubiera mucha carga de eurocopa o se eliminara en primera fase ya cambiaría un poco el escenario tú crees que el factor pedri de lo que le pasó de la acumulación de partidos que puede influir en esta idea que tienes a día de hoy yo creo que al final es un ejemplo porque es lo único que yo me acuerdo que lo haya hecho y pues para mí yo creo que es eso es un ejemplo de lo que puede pasar os ganado 7 kilos de masa muscular en este último año es así desde la pretemporada desde julio 7 kilos de masa muscular y desde que estás en el primer equipo cuánto has ganado de peso de altura yo creo que de peso subió cuatro kilos por ahí y de altura cinco centímetros cuatro no hay o sea desde julio desde que llegaba al primer equipo bueno en este último año estos último año dos años la altura dos centímetros tres yo creo estoy en un 81 80 y te han dado algún margen de puedes llegar hasta aquí o no esto no cuánto haces de pesas a la semana prácticamente no es la misma exigencia de juvenil que de primer equipo con champions con esas rocas que hay lo que me dice los preparadores físicos pero que vas haciendo sí sí la semana vas haciendo un plan específico a tu edad que has dejado de comer de beber toda la alimentación está mucho más pautada bueno de comer antes iba con mis amigos y lo que veía me lo comía ahora ya como ahí en el club y ya está de beber y esto agua es el precio de agua esto ya es como comes algo más de lo que no comías antes pones el foco no sé se habla mucho de que messi tema del pescado cambió la alimentación eso sí intento comer más pescado porque antes era más de carne y ahí no me movía pero ahora sí intento más pescado sí vamos a hablar un poquito de pelota llega la champions pesece bueno como afrontas la eliminatoria con mucha ilusión por eso no es mi primera bueno fue la primera contra el napole primera eliminatoria ahora son un sueño para mí poder jugar cuartos de champions hay que hacer para ganarles es jugar saber cómo jugamos nosotros jugar a nuestro juego y dominarles uno de él un poco es la eliminatoria contra contra el nápoles de que sean partidos prácticamente redondos no nápoles hubo al final un poquito de yo creo que se esta eliminatoria se deciden por detalles al final el equipo que falle pues lo que aprovechará y nada jugar con mucha intensidad sobre todo porque en champions yo creo que es lo que marca y es el balón de la final de londres adidas es una nueva firma se puede soñar en wembley o queda muy lejos todavía yo creo que sí todos los equipos ahora mismo tenemos las mismas posibilidades son muy es que es ganar al psg luego es una semifinal y una semifinal yo creo que puede pasar de todo que os decís en el vestuario hay un sentimiento especial esta semana que no hay partidos a diferencia del psg que estáis con el foco súper súper yo creo que esta semana estamos todos pensando en el partido del miércoles que va a ser uno de los más importantes de la temporada por tu banda puede ser que tenemos después el sistema que elige luis enrique pero puede ser que tengas que ayudar a tundé o a raujo quien esté por ahí que es una cosa que en que en ti no es no es está fuera de toda de toda duda porque recupera hay partidos que ha sido de los que más balones ha recuperado no sé tú miras a mbappé como puedes neutralizar legón bueno siempre que o sea no sólo por el mapa siempre que hay un extremo con cualquier extremo intento ayudar a al lateral que esté en mi banda ya pasó nunca es quería también intenta ayudar a eso es todo lo que pude y por lo mismo será pero te fijas en cositas de él ahora especialmente desde que hace más que es un jugador pues como no sé cualquier cosa que me fije por mal a otra diferente entonces yo creo que es ayudar al lateral y ya está en la última champions que ganó el barça en 2015 en cuen berlin tú tenías casi ocho años donde la viste estaba jugando el mic con el benjamín t y ahí la vi con compañeros sí 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 o sea no te podías imaginar que al cabo de siete o ocho nueve años podías estar peleando ya unos cuartos de final de ya nunca nunca lo voy a pensar eso la verdad eso cómo se lleva al final cuando a veces estoy en la cama así por la noche lo pienso y digo es una locura la verdad pero tampoco te da tiempo a pensar porque al final cuando piensas ya estás en otro partido otro entreno y nada el día a día otra locura sería que pudieras marcar un gol antes de que acabara esta champions sabes que pasaría récord no recordé más joven en la historia se echó alguna promesa les prometió a ver o alguien claro no hay una promesa miseta de ese día no yo creo que mi madre o mi padre se la guardará yo creo y ojalá para poder llegar desde que xavi anunció su marcha final de temporada que ya veremos al final lo que pasa lo ves más liberado o lo veis en el vestuario bueno yo creo que estamos más si llegado se puede decir pero bueno los resultados están viendo están siendo mejores pero yo creo que también era cosa del equipo de pusiera punto de inflexión y empezamos ya a jugar mejor a ti te gustaría que siguiera la persona que te ha hecho disputar el primer equipo para mí estaría encantado me gustaría la verdad grande la min dentro y fuera del campo ya sigamos con el temazo principal noticia de última hora lucho paraliza francia con el bombazo que acaba de confirmar de kylian mbappé con el barça una fuente parisina muy importante y cercana al psg acaba de asegurar que luis enrique va a jugar al despiste con kylian mbappé el partido que juega el parís saint germain de cuartos de champions contra el barça la misma fuente afirma que el entrenador asturiano en vez de poner a kylian mbappé en la banda izquierda como siempre lo va a poner de falso 9 para descolocar a la defensa culé y de esta manera kylian mbappé con su gran velocidad va a coger siempre de espaldas a los centrales del barcelona cuidado con el plan de luis enrique con mbappé que desde francia aseguran que va a jugar al despiste con la posición del crack francés estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos